Nos acompaña aquí en el plató Pilar Isidro, ella es la presidenta de ELAR y vamos a hablar de esta asociación que yo creo que todo el mundo la conoce, pero por si hay alguien despistado, pues aquí está Pilar para recordarnos cuál es la labor que ellos desarrollan. Pilar, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por vuestra invitación, como siempre, está ahí a cuando os necesitamos. Es nuestra labor, es nuestra labor. Pilar, cuéntanos, ¿cómo trabajáis desde ELAR y a qué tipo de personas ayudáis vosotros? Bueno, mira, nosotros hemos seguido la pauta más o menos como la que llevábamos, adaptándola, por supuesto, a las circunstancias. El año ha sido un año totalmente atípico, pero la verdad es que la asociación ha seguido haciendo su labor. En ningún momento se ha dejado desatendida, se ha cerrado. Hemos seguido todas las pautas que nos han ido dando, adaptándolas, y no se han suspendido terapias ni se ha dejado de atender a nadie. Lo único que sí hemos hecho es adaptarlas, como te digo. Se han partido, las hemos hecho por Zoom, y se han tomado todas las medidas de salud correspondientes. Pero por lo demás, la asociación ha estado activa desde el primer día hasta hoy. No ha dejado de estar activa en ningún momento. Tenemos un equipo técnico fenomenal que trabaja y se adapta a cualquier horario y a todas las necesidades, y gracias a eso se ha podido hacer, claro. Si no, no hubiera sido posible, ¿no? Por supuesto. Puesto que además tenemos gente de pueblos y gente que vienen de lejos. Pero la verdad es que la asociación ha seguido con su ritmo y, lógicamente, se ha notado el cambio, ¿no? Pero no podemos decir que haya ido a más ni a mal. Sí es cierto que hemos seguido teniendo los mismos enfermos, que han seguido llegando jóvenes, como tú ya sabes la mayoría, pero que los vamos adaptando, se van haciendo grupos, y el equipo técnico lo adapta perfectísimamente bien. Y hemos seguido haciendo todo nuestro programa exactamente igual que el año anterior. Con más dificultades, lógicamente, pero se ha sacado a flote todo. Vosotros tenéis citas donde el resto de la ciudadanía podemos participar, como esos mercadillos y demás, que sí que se han visto en este caso que nos han podido llevar a cabo, que es una ayuda también muy importante, la que nosotros como ciudadanos os podíamos ofertar. Y en este caso eso sí que se ha visto reducido, Pilar. Se han visto reducido en bastantes cosas. Yo cuando te he hablado, te he hablado del tratamiento de enfermos. Luego es cierto que en cuanto a la economía y el mantenimiento de la asociación, se ha visto muy perjudicado. Efectivamente, los mercadillos no los han suspendido. Ayer recibíamos noticias de que también nos han vuelto a suspender la gala por tercera vellar, que teníamos una gala en diputación. En fin, este tipo de cosas sí. Tuvimos que suspender la convivencia que hacemos todos los años en Navidad, las cenas que hacemos por esas fechas. En fin, todo ese tipo de cosas sí. En cuanto a todo ese tipo, lo único que se ha podido mantener es aquello que no ha perjudicado a la salud. Por ejemplo, cuando han salido de senderismo, siempre adaptándonos a todo lo que marca la sanidad. Las personas que dicen, las separaciones, las mascarillas, lo hemos llevado a rajatabla. Entonces, pues mira, gracias a Dios, se da el caso de que los únicos que hemos tenido el COVID en la asociación hemos sido mi marido y yo, así que bueno, parece ser que lo debimos de coger fuera y que no lo llevamos a la asociación, porque no se ha dado ningún caso más. Ninguno más. Así que, esto es lo que te puedo contar. En cuanto a la economía, mal. Trabajando mucho, haciendo mucho esfuerzo, mucho sacrificio para ver cómo salimos adelante. Pero bueno, esa es la lucha que está teniendo, no LAR, sino todo el mundo, desgraciadamente. Con lo cual yo no me puedo quejar. ¿Cómo se presenta Pilar este año? ¿Cómo se presenta el año para LAR? ¿Qué es lo que tenéis pensado hacer? ¿Qué tipo de actividad vais a desarrollar? Aquí entiendo que es muy importante el tema de las videollamadas, las consultas, las videoconsultas, todo esto. Todo esto está estructuradísimo, como te digo, por el equipo técnico. Cuando te hablo del equipo técnico, te hablo de la psicóloga, la trabajadora social, los monitores. Y bueno, y conmigo, claro, está, todos coordinados. Entonces, lo tienen súper reestructurado. Creo que el año va a salir efectivamente tan bien como ha salido el anterior. Porque hemos hecho un programa que cuando empezamos nos asustamos muchísimo pensando el año se nos viene abajo. Y la verdad es que no. Hemos trabajado muchísimo, hemos hecho más horas que... Bueno, y ha salido todo fenomenal. El otro día, cuando las técnicas hacían el resumen del año, hemos visto que ha sido un año en el que se ha trabajado mucho. Este que viene está estructurado para que se trabaje mucho también. Y como a mí me gusta ser muy justa, porque mi padre decía que era de bien nacido, ser agradecido. Ser agradecido. Y bueno, pues ha trabajado la chiquilla mucho. Hombre, claro. Como no podíamos venir las tres, pues la trabajadora no ha venido. Ya vendrá otro día. Sí. Pero la verdad es que ya se han hecho una labor súper importantísima. Y además, también tengo que decir que el grupo de monitores se ha comportado... Es que no tengo ni una queja. Ha respondido la asociación como lo que la asociación ha sido siempre, LAR. Sí. Y LAR quiere decir lo que siempre ha sido, una familia. Una familia, efectivamente. Y así ha respondido. Ha crecido esa familia, Pilar, al estar en casa, al tener... Porque hablamos mucho, cuando hablamos contigo, hablamos mucho del tema de los jóvenes. Sí. Que utilizan internet, esa adicción a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, a internet, al juego por medio de internet. Claro, al estar en casa, uno pues tiene muchísimo más tiempo libre de lo habitual. Y además, pues tenemos el ordenador, la tablet, el móvil, todo a mano. Sí. ¿Ha crecido el número de jóvenes con adicciones? Ha crecido. No solamente ha crecido, sino que casi todos, o la inmensa mayoría de las personas que nos están llegando son jóvenes. Ayer, la Federación Española me daba una noticia que me agradó a mí. Sí. Y es que hay un 12% de personas solicitando la prohibición por internet más. Entonces, esto quiere decir que las campañas que estamos haciendo, que están siendo muy efectivas, y que la gente está empezando a darse cuenta del peligro tan tremendo que tenemos ahí. Los jóvenes están corriendo un peligro grandísimo, pero bueno, lo importante es que se vayan dando cuenta. Vamos a seguir trabajando en el mismo campo, porque efectivamente creemos, se ha llegado a comprobar en los últimos tiempos que quizás la parcela que más peligro está corriendo ahora mismo es la de los jóvenes. Y siempre, no ahora, sino siempre la de la mujer. Sí. La de la mujer este año parece ser que vamos a tratar de, ya este año pasado, la hemos trabajado, estamos trabajándola y se va a seguir trabajando, porque efectivamente ya es hora de que se nos dé visibilidad, de que la mujer deje de esconderse, porque somos personas igual unos que otros, y por lo tanto corremos los mismos riesgos. Lo que sí es cierto es que al no estar vistas igual, pues la mujer no da la cara de la misma manera. Se están haciendo grandes campañas para que la mujer se empodere, para que sean capaces de dar la cara y de decir que están ahí, que no son de segunda clase y que necesitan la misma atención que los demás, y no que se las marginen. Bien, vamos a seguir trabajando en ello y, ¿qué te diría más? Esto te lo digo como novedad, porque se ha trabajado siempre, pero no de la forma que se está haciendo ahora. Ahora. Ahora, gracias a Dios, parece ser que hemos encontrado ya el apoyo necesario. Sí. Desde la Federación nos están trabajando, desde la Federación Española, y desde las asociaciones también, y yo espero que esto dé un resultado grande, porque la mujer juega mucho por internet, precisamente, es un gran peligro con las compras. También, claro, las compras compulsivas. Juegan los jóvenes todos mucho por internet. Un poco de diferencia el tipo de juego, pero al final son jugadores igual. Y, entonces, eso es lo que queremos, que sepan darse cuenta de que corren el mismo riesgo, pero que también tienen las mismas posibilidades de rehabilitación. Sí, es importante también darla a conocer, por supuesto. Es una faceta que sí que es cierto que está como un poco oculta, ¿no? Cuando uno piensa en adiciones, y sobre todo en adiciones al juego, tenemos mucho más en mente la imagen de los jóvenes y de hombres que de mujeres, y, sin embargo, pues, nosotras también podemos tener ese problema. Tú piensa que es que la mujer siempre, en cualquier tipo, de cualquier cosa que hayamos fallado, hemos sido mucho más marginadas, más machacadas, más... Entonces, la mujer ha tendido a esconderse, porque su misma familia la ha escondido, en vez de ayudarla, ¿no? Y, bueno, pues ha llegado el momento de que parece que esto es nuestro siglo. Este parece ser que va a ser el siglo en que la mujer va a decir que no, que vale, que está ahí, que es capaz de salir adelante, y que se está empoderando, y que está aprendiendo, y que si podemos ser iguales para unas cosas, pues también para otras. Para otras, por supuesto. No solo tenemos niños, sabemos hacer más cosas. También, claro que sí. Pilar, ya para terminar contigo, cuéntanos dónde estáis ubicados, y tenemos que lanzar el mensaje de que cualquier persona que tenga cualquier tipo de adicción, sea la que sea, puede acudir a encontrar ayuda a LAR. Por supuesto. Estamos, como siempre, en escritor Rafael Pavón, número 13. El teléfono es el 957-25-70-05, y atendemos las 24 horas, puesto que, además de que la asociación está abierta, en horarios laborales, pues hay un teléfono siempre disponible, un teléfono que están atendiendo los monitores, y que está siempre disponible para toda la persona que necesita ayuda, tanto para atenderlos en el momento, como para darles información, para todo lo que necesiten. Estamos dispuestos, y no tienen nada más que dirigirse a nosotros. El sitio es sencillísimo, está en Lepanto, al lado de lo que eran Los Ángeles de la Noche, no tiene pérdida ninguna. Y yo creo que somos conocidos, porque ya tenemos 26 años. Hombre, tenéis ya una trayectoria, claro que sí. Entonces tenemos una trayectoria. Por supuesto. Además de ser los fundadores del movimiento, que llevamos muchos más. Pero, bueno, yo creo que somos conocidos. De todas formas, yo sigo insistiendo. Estamos allí para todo el que nos necesite, que no tengan ningún tipo de cortedad en llamar a la hora que sea, porque el teléfono está siempre efectivo. Si llaman y no lo cogen, se queda grabado, y esa persona les devuelve la llamada. La llamada. Pues dicho queda. Pilar, gracias por acompañarnos. Vamos a seguir a continuación hablando también de todo esto, pero desde el punto de vista de la psicóloga de la asociación, yo te doy las gracias a ti por habernos acompañado. Y yo a vosotros, porque siempre tenemos el apoyo que necesitamos por vuestra parte. Para eso estamos, Pilar. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, de verdad.